TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. El jueves de la semana pasada, en ceremonia realizada de la Sexta Comisaría de San Vicente, se realizó el ascenso de funcionarios de carabineros. Para fundamentar en lo institucional qué significa esta ceremonia, escuchamos al suboficial mayor Alejandro Urra Pacheco. Tenemos en presencia nuestra al personal que hoy es investido en su nuevo grado, quienes un día juraron rendir la vida por cada uno de los habitantes de este majestuoso país. Los cuales, con una total entrega de sacrificio y abnegación diaria, inspirada en una vocación que trasciende a la dignidad del apostolado, han llegado a un nuevo grado en sus serrabones. Hecho que en carabineros simboliza el sacrificio, experiencia, responsabilidad, preparación y lealtad. Motivo por el cual hoy lo distingue entre sus pares, como asimismo los obliga a un mayor compromiso de entrega noble y abnegada hacia los postulados institucionales. Como su nombre lo indica, el ascenso significa avanzar, por lo cual implica superar ciertas etapas enmarcadas en nuestra reglamentación institucional, desempeñándose diariamente en forma profesional con la finalidad de lograr los objetivos dispuestos. En carabineros de Chile, el ascenso no solamente significa alcanzar un nuevo grado y jerarquía entre sus pares, sino también una renovación con nuevas responsabilidades, compromiso profesional para con la comunidad y personal con la familia. En esta ocasión, no puedo omitir el grato honor de poder referirme a estos hombres que desde sus respectivos ingresos a la institución han sabido asimilar íntegramente los primeros principios entregados por sus instructores. Es por ello que hoy se encuentran recibiendo el fruto de su esfuerzo. Para el personal que hoy es investido en su nuevo grado, me es muy grato entregarles las más sinceras felicitaciones deseándoles éxito personal, profesional y familiar, los cuales han aportado anónimamente con su sacrificio esmero individual y en el analtecer esta profesión de las carabinas cruzadas. Hago extensiva estas felicitaciones a sus distinguidas cónyuges, hijos, padres, familiares y seres queridos, quienes siempre han estado y estarán presentes, ya sean los buenos y malos momentos del incesante bregar, brindándoles el apoyo, el amor y la comprensión que todo carabinero siempre necesita. Una vez finalizada la ceremonia, el mayor de la secta comisaría de San Vicente, Juan Guillermo Virino, señaló. El día de hoy, los carabineros de la secta comisaría hicimos un alto en nuestras funciones para celebrar, celebrar a 12 de los nuestros que fueron investidos en su nuevo grado jerárquico, es decir, 12 carabineros que ascendieron dentro de su carrera funcionaria para seguir continuando desempeñando su función acá en Estonia. Esta ceremonia no se realizaba, sí había un ascenso, pero no se podía realizar ceremonia por el tema de la pandemia, había que tomar los resguardos y cumplir las normas que establecía la autoridad sanitaria. Mire, llegar a este grado para mí significa recorrer, recordar, cuando en los inicios, cuando entré a Carabineros, ya tengo más de 20 años, ya voy para los 21 años, y ya como sargento primero he recordado también la unidad donde estuve, en Santiago, en Rancagua, en la Diego Hortales, la tercera Rancagua, la primera Rancagua, las escuelas judiciales, y ahora estar en la sexta comisaría de San Vicente, tratando de ayudar a la gente de aquí de San Vicente, que lo he dado todos los años que he estado aquí, para tratar de ayudarlo de alguna manera, y sacrificándome y exponiéndole la vida algunas veces, pero aquí estamos, aquí estamos ayudando a San Vicente de Aguatagua, y ahora muy feliz de este ascenso, y este logro que es para mí y para mi familia, feliz, feliz, feliz. TVO Informa, es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite, ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17, y sábados de 9 a 14 horas.